Vamos al colegio, disfrutemos aprendiendo Juntos jugaremos cuando vamos al recreo Es muy divertido todo lo que los maestros nos van a enseñar Juntos en el colegio, mis amiguitos y yo aprenderemos mucho mucho más Juntos en el colegio, mis amiguitos y yo nos divertiremos Cada día que pasa serán nuevas experiencias Iré desarrollando más y más mi inteligencia Cada día que pasa aprenderemos más y más Para nuestro futuro nos vamos a preparar Vamos todos a estudiar Qué divertido es aprender En nuestra escuela vamos todos a gozar Leyendo y escribiendo vamos a aprender Juntos en el colegio, mis amiguitos y yo aprenderemos mucho mucho más Juntos en el colegio, mis amiguitos y yo nos divertiremos Juntos en el colegio, mis amiguitos y yo aprenderemos mucho más Juntos en el colegio, mis amiguitos y yo aprenderemos mucho más Juntos en el colegio, mis amiguitos y yo aprenderemos mucho más Había una vez Un circo que alegraba siempre el corazón Lleno de color, mundo de ilusión Pleno de alegría y emoción Había una vez Un circo que alegraba siempre el corazón Sin temer jamás al frío o al calor El circo daba siempre su función Siempre viajar, siempre cambiar Pasen a ver el circo Otro país, otra ciudad Pasen a ver el circo Es magistral, sensacional Pasen a ver el circo Somos felices Somos felices Al conseguir A un niño hacer reír Había una vez Navidad Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Tenemos un arbolito y lo vamos a adornar Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Las bolitas de colores se las vamos a colgar Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Tenemos un arbolito y lo vamos a adornar Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Una estrella en lo más alto para que pueda brillar Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Tenemos un arbolito y lo vamos a adornar Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad ¿Cómo os sentís? ¿Contentos? ¿Tristes? ¿O quizá un poco enfadados? No veo así igual que nosotras Qué contenta Qué sonriente que estoy A mis amigos voy a ver y un abrazo les doy Bailo contenta Me siento requete bien Y os quiero ver contentos también ¡Bailad contentos y alegres con nosotros! ¡Bien! ¡Ajá! Y ahora voy yo ¡Enfadado! Hoy estoy así Me quejo y pataleo todo lo veo gris Me pongo muy serio, no me siento feliz Enfádate fijándote en mí ¡Todos a patalear! ¡Así! Plop, plop, requete, plop ¡Bien! Me toca a mí otra vez Estoy triste, ¿por qué será? No puedo sonreír, no quiero ni jugar Me friego los moquitos que me escapan al llorar ¡Vamos! ¡Vamos! Mamá, Jis, Aroly, Poli Papá, Jis, Aroly, Molay Everybody want a chocolate A chocolate, chocolate All the guns for candy, candy All the bucks get ready, ready Everybody want a chocolate A chocolate, chocolate Clap, clap A chocolate, chocolate Slap, slap Everybody say a chocolate Do it, do it A chocolate, chocolate A chocolate, slap Slap, slap Everybody say a chocolate Chocolata Here we go 1, 2, 3 Mama, she said rolly pully Papa, he said holy moly ¡Suscríbete al canal! 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 De paz, nos iremos a paz 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 La primavera ya llegó Se marcha el frío, llega el sol Las flores van a despertar Para paisajes, ya llegó De paz, nos iremos a paz Y ante la brisa al pasear Con su perfume, ya llegó, ya llegó Ya llegó y déjate llevar Siéntelo y sal a disfrutar Y déjate y déjate llevar La primavera ya llegó De paz, nos iremos a paz Cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños, cumpleaños Feliz Venimos, cumpleaños Cumpleaños Cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños 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 We run away. 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 We run away.